bueno pues yo quería saber algo no sé si soy ignorante o qué yo una vez fui donde un señor que él asistó a la religión a ofrecerle una boleta y él lo que me dijo fue que en la biblia no se permitían los juegos de azar que en la biblia no se permitía los juegos de azar rivas riva y loterías que él no coge la boleta porque en la biblia no le permiten es la biblia no habla de que no puede hacer riva como tal ahora es malo usted volverse adicto a las rifas sí porque usted va primero tiene la esperanza en el dinero quiere buscar dinero segundo usted va comprando va comprando y cada día en la lotería por ejemplo usted se vuelve un esclavo y eso es malo eso es verdad pero si usted compra una rifa porque resulta que hay un niño que se está muriendo y esa persona no tiene como así una rifa usted está haciendo una obra de caridad o no está bien usted va se va a construir un templo una rifa que es una rifa es una colecta que hacen todos para una buena obra y agradecimiento por lo que hicieron se dice a este se le da esto y punto todos tienen la oportunidad eso es malo no eso se puede hacer es un estímulo que se le da a la persona para que colabore es otra cosa distinta ciertamente tiene razón con los juegos de lotería con estos juegos que es por vicio buscando tener dinero eso es malo pero cuando se hace por una obra justa para ayudar a alguien eso no es malo